Con las nuevas adecuaciones se pretende no solo modernizarlo, sino atraer a la comunidad para que hagan uso de un parque que se ha vuelto emblemático para los sectores y el municipio. La empresa empezó a intervenir el Parque Ajiperá, queremos recuperar, restaurar y modernizar el Parque Ajiperá, ya se compró lo que fue mobiliario urbano. Con las nuevas adecuaciones se pretende no solo modernizarlo, sino atraer a la comunidad para que hagan uso de un parque que se ha vuelto emblemático para los sectores y el municipio. Este barrio es la parte del desarrollo de Urrado, entonces es muy importante que lo vamos modernizando y haciendo las vías de acceso para que la gente tenga por donde pasar, vías peatronales anchas. Eso es lo importante que se vaya planificando para un futuro del desarrollo de la zona. El parque será dotado con lugares donde sentarse para la comodidad de las personas. Postes con luminarias que permitan el esparcimiento también en las noches. Nuevos basureros y estará embellecido con jardineras que hagan de este lugar uno de los favoritos para la comunidad. Excelente porque la verdad que el jardín que tenía antiguo me parecía pues algo, ya estaba muy deteriorado y ya con estas nuevas adecuaciones se va a ver mucho, mucho mejor. Que el que se vaya a comer un cono, el que traiga frutas, que por favor traiga en qué charlas, una bolsa o traiga un bolso para echarlas, pero que no arrojen basuras al suelo para que el parque no se vea feo. La invitación es para hacer buen uso de él, mantenerlo limpio porque está dispuesto para que lo aprovechen los niños, jóvenes y adultos.